Esto fue el viernes, que fue una jornada muy larga, sobre todo para los funcionarios que tuvieron que tomarle la declaración y para los que tuvieron que actuar a último momento en consecuencia de lo que él estaba pidiendo, pidiendo una extrema seguridad y no volver al pabellón 6 de Seiza. Ahora López está absolutamente protegido, a resguardo, no sabemos dónde, no tenemos que saber dónde. Y vamos a repasar en placas un poco lo que trascendió en las últimas horas. Esto, ya no está detenido el pabellón 6 del penal de Seiza. Él pedía, hablé con el Servicio Penitenciario el viernes, él pedía salir del pabellón de corruptos. No se sentía seguro allí con la convivencia que él tenía. Entre otros estaba Cristóbal López. Es el pabellón donde se pelearon además de Sousa, Fabián de Sousa, con el Pata Medina el lunes pasado mientras hacían el allanamiento en el edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué más? Sigue preso, solo y aislado. Bueno, nadie lo visita, pero habrá que ver si esto tiene que ver con el resguardo que tiene que tener por estas horas y además por su estado de salud, pero podría recibir visita. ¿Qué más? Es imputado, protegido José López. Está atendido por un médico, un psicólogo y un psiquiatra. Atención porque él, digamos, ha mostrado algunas perturbaciones según trascendió con el tema de no poder conciliar el sueño. Esto se supo durante el fin de semana y por eso lo están tratando, ¿no? Porque además estaba, según trascendió en Comodoro Pi el viernes, estaba muy asustado, muy alterado su estado de ánimo y esto también lo decían en la cárcel. Seguimos. Está medicado porque no puede dormir, esto se lo decíamos, que también trascendió el viernes y durante el fin de semana. Y bueno, obviamente su familia prefirió no entrar al programa. Ustedes saben que no conocemos a la familia. Esto es una ventaja para los imputados que entran o testigos que entran al régimen del arrepentido. Es una ventaja que no sean conocidos públicamente sus familiares porque pueden tener más libertad. Su familia prefirió no entrar al programa, igualmente están custodiados. Sí tienen seguridad, como obviamente lo tiene José López. Se desconoce su paradero. No lo saben ni la persona con la que vamos a hablar ahora, que es la persona más importante en materia de testigos protegidos en el país porque es la persona que está coordinando, digamos, todo este programa. Este programa que me han dicho justamente en la justicia que sí está funcionando muy bien y por eso lo están utilizando las distintas partes. Por ley, este programa está vigente en el 2016.